de la familia del malogrado ministro de medio ambiente Miguel Valerio aseguró este jueves que Orlando está muerto por negarse a ser parte de la corrupción eso dijo el ministerio público ha estado listo para el conocimiento de la audiencia de media de coerción en el día de hoy pero la misma ha sido suspendida solicitud de la víctima quien a través de sus abogados presentó al tribunal la decisión de constituirse en querellante en el presente proceso siendo este un derecho de la víctima y sin oposición de ninguna de las partes el juez ha decidido suspender el conocimiento de la audiencia de media de coerción para el próximo sábado a las 9 horas de la mañana donde estaremos una vez más listos para el conocimiento de este proceso estamos en la fase de investigación y simplemente tenemos como asesinato y porte ilegal de armas un hecho muy gravoso donde a una persona a un ser humano un ser humano en el sentido amplio de la palabra se va a un ministerio y se le mata a sangre fría aquí podremos teorizar mucho pero lo de lo que se trata de un asesinato simplemente por decir que no no a la corrupción no al tráfico de influencia y esa es la realidad a partir de ahí que se tejen especulaciones y cosas de esas evidentemente el tribunal dirá que no cabra entonces debemos ir a beber todo lo de lo que se trata del pez de la naturaleza y vorbere